Hola, ¿cómo están? Fernando, hablamos junto a Mario y Alberto, que empezó y se juega la finalísima por la Copa. ¡Que empiece a rodar la pelota! Severo Mesa Claudio Rieno ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? ¡Esa pelota se va, pero ha pegado en el traveseño! Oribe Peralta Palón que les queda justo en el cinturón del terreno Vera Fernando Mesa Marco González Severo Mesa Esa pelota por afuera es peligrosa Y el defensa que rechaza el centro Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina ¡González! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Será de los momentos que repasimos al final del partido seguramente El arquero estaba muy bien ubicado Pero el centro había sido perfecto Y no pudo impedir el gol A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Han recuperado la pelota de la mitad de la cancha Fernando Mesa González Severo Mesa Atacan por los costados Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Carlos Darwin Quintero Claudio Rieno Buen servicio al costado Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Rápidamente el árbitro que frena las acciones Para que puedan atender al jugador Me parece medida acertada de su parte Que salga en la asistencia Porque ese jugador Se duele demasiado Le han robado la cartera Al defensa Atentos Le ha pegado horrible al balón Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota Que manera de perder el balón Xavi Baez Lo que hizo no es cualquier cosa Enorme anticipo Andan enchufados los del fondo Pase, va, pase, viene Nadie los detiene Oribe Peralta La chimbomba que cambia de dueño Busca un carril para afuera Buen anticipo jugando para afuera Han perdido la redonda Claudio Rieno Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol Pase a un Baile pega Zapatoso Sigue, sigue Vera Fernando Mesa Xavi Baez Severo Mesa Sánchez Les queda la pelota en la mitad de la cancha Ahí va El árbitro que lo mira le dice Sí, fue falta Tiro libre ¿Qué le va a hacer? Paolo Golf Zambuesa Muy buena tajada de este arquero Gran intervención Oportuna intervención Claudio Rieno Fernando Mesa Xavi Baez Severo Mesa Tiene que cruzarla Tremendo disparo Ahí estás Un golazo Por enmarcarlo Formidable Como dice el dicho Mario Tanto Va el cántaro Al agua Bueno, se rompe Y se rompe el arco Ya era hora Ya era hora Porque la cantidad de oportunidades Que se había perdido Menos para menos Que en una de ellas Pudieran anotar Y con esto El marcador Está Dos goles a cero Vámonos al entretiempo El marcador Dos a cero Bueno Mario Una primera parte Como para que empiecen A enfriar el champán Ha comenzado La segunda parte Del partido Fernando Mesa Juegan por afuera Para crear espacio Por adentro Xavi Baez Sánchez Quieren abrir el campo Para atacar por dentro Fernando Mesa Xavi Baez Sánchez Y consigue dejar la marca atrás Viene, le pega Y le pega bien Gol Se ha ampliado la diferencia Mario Entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó La técnica Espectacular La quiso poner ahí Al lado del travesaño Un golazo Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Palón interceptado En la mitad del campo Vera Estamos ya muy cerca De ver la sustitución Señor árbitro Déjela entrar Bien Referí Tiro libre Y se viene un cambio Y esta pelota Que le va a caer Con extrema facilidad Al por tiro Paolo 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 Pierde el balón El árbitro Dice Tiro libre Paolo 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 Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Sánchez Vera Fernando Mesa Xavi Baez Bien parado, enorme anticipación Le metió comba Será que la mete al área Tiene jugada preparada desde el córner Le pega y pasa cerca la pelota Y con elegancia revienta la pelota Severo Mesa Esa carga le da la pelota Viene y le pega Pega la pelota en el de Finza Acomoda el balón para el tiro de esquina Y está todo preparado para que se realice el cambio Severo Mesa Xavi Baez Ese centro al área va a generar una oportunidad Ha regalado la pelota al contrario con el centro La pelota que lo va a buscar Le cae No controles Que claro Venía complicado por un rival Severo Mesa ¿Quién podrá llegar? Ahora es el contrario El que tiene la pelota Martínez Juegan por el carril de afuera Llega el área chica Mal centro que permite el anticipo defensivo Pablo César Aguilar Romero Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Ahí está el técnico pidiendo el cambio En cualquier momento se produce el cambio El defensor que ha tapado el centro Quedan ocho minutos por jugarse Ha sido un partido de trámite Muy fácil Severo Mesa Le quedan cinco minutos a este partido Y no da sensaciones de que el resultado cambie Ventura Alvarado Ahora Paula Aguilar Esa pelota ha salido en lateral Todo preparado para que entre el hombre de refresco Michael Arroyo Michael Arroyo Buena pelota por la banda Sánchez González González Fernando Mesa Xavi Baez Xavi Baez Severo Mesa Y si la cruza bien Bien el fondo tapando el centro Le pega Que bien que se ha cruzado el jugador Michael Arroyo Esta es la expresión de júbilo que el deporte permite a aquellos que haciendo bien la tarea Que esforzándose duro durante un largo trayecto Consiguen la cosecha ante tanto esfuerzo sembrado Mario son merecidos campeones Han dado todo dentro de la cancha Y están seguramente deseosos de registrar cada uno de estos momentos Vos lo viviste ya alguna vez en un terreno de juego el ser campeón Y hay yo creo que momentos que rivalicen con este muy pocos en la vida de un profesional Si lo más lindo de esta vida es Bueno Primeramente jugar al fútbol La suerte que me ha tocado Y segundo es poder ganar Ganar una final O llegar a una final Y después ganarla mucho mejor Pero realmente estos momentos hay que vivirlo Hay que disfrutarlo porque no sabes cuando van a volver